Pues está cerrado el plazo, el calendario dice eso. Acabalmente ahora estoy viendo presentar una renuncia que nos están derivando así en horas. Hemos traído 25 reemplazantes. El Tribunal Supremo Electoral pone tanta traba a lo que es Pambol, esperemos que no sea rechazado. A la medianoche de este jueves, el Tribunal Supremo Electoral recibió nóminas de nueve organizaciones políticas de candidatos que renunciaron o fueron inhabilitados por diferentes razones. Un promedio de 20 candidatos, entre senadores, diputados, de siete de los nueve departamentos aproximadamente. Hemos traído 25 reemplazantes y de cinco renuncias que tenemos registradas, hemos traído el reemplazo para las cinco renuncias. Entre los sustitutos que participarán en las elecciones del 20 de octubre como candidatos a vicepresidente están Chile Franco por la Alianza Bolivia-Dicenón, reemplazo de Edwin Rodríguez. Irma Agne por el Partido Demócrata Cristiano sustituyó a Paola Barriga. Alfonso Román del Frente para la Victoria relegó a Faustino Chayapa. El Partido de Acción Nacional Boliviano presentó a un candidato varón de quien guardaron su identidad en sustitución de Leopoldo Chuy. Esperemos que no sea rechazado y por eso preferimos que salga legalmente inscrito para poder publicar ya su nombre. En los casos de Paola Barriga, del PDC y Leopoldo Chuy de Pan Bol, estos no presentaron sus renuncias en ventanillas del ente electoral. Bueno, no tendría yo un plazo establecido, inclusive 20 días antes de que se lleve a cabo las elecciones podría presentar la carta, pero en este momento no quisiera generar ningún desacierto al interior del tribunal. Delegados de algunos partidos políticos estuvieron en apuros porque minutos de fenecer el plazo para sufrir a sus candidatos, aún realizaban trámites para completar sus listas. Han renunciado cabalmente ahora, estoy viendo a presentar una renuncia que nos están derivando así en horas, ¿no? Están llegando las flotas, estamos con gente recogiendo del interior del país. El movimiento al socialismo, el movimiento tercer sistema, el movimiento nacionalista revolucionario, unidad cívica solidaria y comunidad ciudadana mantuvieron a sus binomios. Estos solo relevaron postulantes...